Actual el gobierno bolivariano socialista impulsado por Hugo Chávez tiene como eje axial el fortalecimiento de la soberanía en pro de la integración multipolar. Uno de los grandes objetivos históricos del Plan de la Patria 2013-2019, legado y herencia de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Son estos los últimos embajadores, faltan tres países por hacer entrega entonces de sus cartas credenciales a primer mandatario nacional, posteriormente el presidente Nicolás Maduro entonces dará a conocerle su mensaje a estos hermanos del mundo y también a todo el pueblo venezolano a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Venezuela ha manifestado también un gran interés y ha sido precisamente la participación constante del gobierno bolivariano en las distintas reuniones que se llevan a cabo entre otros países miembros de diferentes bloques de integración. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aboga por una mayor integración regional y sostiene que los países en desarrollo deben trabajar en conjuntos fortalecidos y unidos para salir de las crisis que se enfrentan. Por el reino de Bélgica, la excelentísima señora Sadi Brancar. El excelentísimo embajador Sadi Brancar de Bélgica entrega entonces sus cartas credenciales a primer mandatario nacional. Les comentaba que con la mira de una integración regional, Venezuela ha dado pasos importantes y agigantados en materia bilateral que están arando el camino para la cristalización de importantes proyectos de cooperación. El excelentísimo embajador de Corea del Norte, John Kim, concurrente en Venezuela desde el 9 de marzo del año 2012. Las ideas de lucha independentista fueron rescatadas y traídas al presente por el aparecimiento del liderazgo del comandante Hugo Chávez, el proyecto nacional Simón Bolívar y la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI, que suena en todos los rincones del mundo. Ha sido sin duda un evento histórico transformador e impactante de la historia contemporánea y que está aún en pleno desarrollo y que se construye desde la tierra de Bolívar, desde la tierra de Chávez, Venezuela, junto a todos los países hermanos de Latinoamérica. Solo falta por entregar sus cartas credenciales el excelentísimo embajador de Sri Lanka. El programa de la patria, ideado primeramente por el líder Hugo Chávez, contempla cinco objetivos fundamentales. El tercer de ellos apunta a convertir a Venezuela en un país potencia en las áreas sociales, económicas y políticas, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe, para así garantizar la conformación de una zona de paz en la región, en una zona de paz, en una zona de progreso, en una zona de inclusión y de justicia social. Ese es el objetivo de lucha en común de los pueblos soberanos, que se han levantado ante los grandes imperios del mundo y que hoy se apuntaran a ser un bloque sólido, fuerte y emergente. Para los que nos sintonizan hasta ahora, transmitiendo desde el Palacio de Milagros, desde el Salón Simón Bolívar. Bien, este sería el último de este grupo de excelentísimos embajadores que participan en esta amena reunión, en este ameno encuentro con los representantes de la política exterior, de la excelente política exterior que se ha impulsado en nuestro país en estos 14 años de revolución. También les puedo comentar sobre el penúltimo objetivo del Plan Nacional de la Patria Simón Bolívar 2013-2019, que se enfoca precisamente en la continuación del desarrollo de una nueva geopolítica en la que se consolide un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr ese equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Que participen todos los países y se desarrollan diferentes políticas de cooperación bilateral. La participación de la palabra del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches, excelentísimo y queridísimo embajadores y embajadoras, personal diplomático, familiares de las delegaciones que dignamente representan a sus países, a sus pueblos en nuestra amada tierra, en nuestra amada patria bolivariana. Hemos recibido, yo he recibido las cartas credenciales de cada uno de ustedes con un afecto especial, con un amor especial para cada país, cada historia, de cada pueblo de Europa, de Asia, del África, de América Latina y el Caribe, que vienen a desarrollar sus labores diplomáticas y de relacionamiento profundo. Sepan ustedes que están llegando a un país que está en plena dinámica de transformación, de aceleración. un país que entró temprano al siglo XXI. Venezuela, de la mano de un gigante, Hugo Chávez, nuestro líder, nuestra alma, nuestra inspiración, quien trajo el proyecto del libertador Simón Bolívar a este siglo y lo colocó, lo convirtió en proyecto, en carne, en vida, en pueblo, en conciencia. Esta es la Venezuela que le da la bienvenida a cada uno de los gobiernos que dignamente ustedes representan. Una Venezuela en dinamismo, permanente, una democracia viva, profundamente viva y libre. Es la democracia que encuentran ustedes en la Venezuela del año 2013, proyectándose a una Venezuela de gran estabilidad, desarrollo. Venezuela es la tierra de todas las oportunidades para el desarrollo. Así nos lo planteamos nosotros en un plan que nos dejó el comandante Chávez, el plan de la patria, convertir a Venezuela en una potencia, en el marco de la potencia de América Latina y del Caribe, que ya ha empezado a articularse, que ha empezado a sentirse, que ha surgido. América Latina y el Caribe, ustedes saben, tuvo una historia gloriosa. hace doscientos años cuando se levantó la llamada independencia de aquella época. Fue una generación de hombres y mujeres llenas de luz, virtuosa, que se inspiraron en las ideas más avanzadas de su época, que tomaron las ideas más avanzadas de su época y las convirtieron en lengua y en pensamiento propio de esta tierra. El siglo XIX, después se perdió todo ese proyecto en el tiempo. El siglo XX fue un siglo difícil para nuestra región y el siglo XXI nos ha encontrado buscando juntos un solo destino, un solo horizonte, el desarrollo. La paz, esto es una región de paz. Cada vez se consolida más y se va a consolidar cada vez más. la paz, la región de convivencia, de respeto. Así que yo quiero ratificarle públicamente a nombre de todo nuestro pueblo que nos escuche en este momento al embajador de Austria, Gerald Mayer, al embajador de Japón, Tetsuburo Hachatsi, al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Trigo Antelo, al embajador de los Países Bajos, Ongno, Diedareit, Carvars, parte de mis antepasados vienen de allá, los Maduros, a la embajadora de Suiza, Sabine Ullmann, al embajador de Sudán, desde el África, Sidit Mohamed Abdallah, a la embajadora de nuestra amada Palestina, como dijo el presidente Chávez, Palestina debe sentir que Venezuela es su hermana y esta es la tierra también de Palestina. República Palestina de Venezuela somos, amamos a Palestina y su derecho a la paz y a la existencia. Bienvenida a Palestina, bienvenida. A nuestro amigo que lo conocimos saliendo de las circunstancias más difíciles que pudiera vivir un ser humano, ¿verdad? Nuestro embajador, nuestro querido amigo embajador de nuestra hermana Colombia, Luis Eladio Pérez, también a su esposa, toda su familia. A la embajadora de la Unión Europea, Aude Mayo Colich, bienvenida. Estamos en toda la disposición de ampliar los mecanismos de consulta de trabajo conjunto con la Unión Europea y de seguir contribuyendo a un diálogo diplomático, político, de altura, positivo, propositivo, como se lo dije. Al embajador de nuestra hermana Granada aquí en el Caribe, Hassan Haddad, al embajador de Sierra Leona del África, Bocari Cortu, bienvenido. Al embajador de las Islas Fiji, nos da una gran alegría que esté un embajador de las Islas Fiji representando a ese digno pueblo Kamá, Tuircaliquie, Tuiloma, bienvenido. y a su esposa también que anda por aquí. A nuestro amigo Filipe Arón, ahora embajador de Dominica en la República Bolivariana de Venezuela, bienvenido. Al embajador de Croacia, Drago Stambur, recordamos a Francisco de Miranda y la Ruta y la Ruta Mirandina. Ese es el venezolano y el americano más universal que ha habido en 500 años de historia. Francisco de Miranda creó el concepto de Colombia. El concepto de Colombia en Miranda y en Bolívar es el concepto de la unión de todo el sur de la América. De toda la América antes, colonia, debía conformarse una gran unión de repúblicas. El concepto de unión de repúblicas viene de Miranda, de Bolívar. Unión de repúblicas, nación de repúblicas. El tricolor que ustedes ven en la bandera de Venezuela, aquí está, amarillo, azul y rojo, lo diseñó Miranda cuando estaba por esas tierras y luego lo trajo desde Haití. Llegó un 3 de agosto de 1806 por primera vez a tierras continentales de Sudamérica por coro. 1806 llegó el tricolor. Luego fue la bandera de los ejércitos libertadores y hoy es la bandera que honra a Colombia, a Ecuador y a Venezuela. Fue el estandarte de los ejércitos libertadores hace 200 años. Miranda, iremos a Croacia a rendirle homenaje y recuerdo a Francisco de Miranda, el embajador de Kenia, nuestra hermana Kenia, Kirimi Peter Caveria, a su esposa, nuestras condolencias y solidaridad al pueblo de Kenia que está en una batalla contra el terrorismo. Igualmente, el embajador de Finlandia, Elka Keiskanen, bienvenido, habla perfecto español. la embajadora de Eslovenia, Benvinda, Milena Smith, de gran ánimo, bienvenida. Por aquí estuvo el presidente, Turs, hace algunos años y él quedó muy impresionado porque las tropas de nuestro ejército, de la Guardia de Honor, cantaron perfecto el himno de Eslovenia y él quedó muy impresionado. Duró toda la visita impresionado y cuando se despedía en el aeropuerto yo era canciller y me dijo es una de las cosas que más me ha impresionado en mi vida, escuchar mi himno en una tierra como venezolano cantado de manera perfecta. Se cantó así porque se canta con el corazón, con la solidaridad de nuestro pueblo venezolano que es auténtica. La embajadora de Nueva Zelanda, Claret Kelly, bienvenida. El embajador de Burkina Faso desde el África Alain Francis, bienvenido. Bienvenido. El embajador de Australia Timothy Francis Kane, también de gran optimismo. La embajadora de Suecia María Anderson de Frutos, muchas cosas que podemos seguir haciendo en la cooperación económica. La embajadora, el embajador de Bélgica, Sadi Brancar, de mucho optimismo también en el mensaje que nos ha transmitido desde Bélgica. El embajador de Corea, del Norte, John John Jim, bienvenido camarada. Muy impresionado por el gobierno de calle. Lo ve por televisión, por Telesur, el gobernador de Sri Lanka, Kankanangue, Salat Chandra, Diesaran Yanke, bienvenido. Veinticuatro embajadores y embajadoras que en este acto tan hermoso han entregado un mensaje de sus pueblos, de sus gobiernos, al gobierno bolivariano que yo presido. Y yo este mensaje lo asumo desde el corazón y se lo transmito completo a todo el pueblo de Venezuela, que es un pueblo noble como yo les he dicho en el recibimiento a cada uno de ustedes. El pueblo venezolano es un pueblo noble que cada vez en este siglo XXI avanza en su cultura, en su formación, en su educación, en su amor por el futuro, en su apego a los principios de la libertad, de la democracia, del derecho al desarrollo. Ustedes, bueno, encuentran una Venezuela abierta al siglo XXI, preparándose para colocarse en la vanguardia de los países que en nuestro sur del planeta van logrando los objetivos del milenio, que es un gran reto para todos nuestros países. Ya Venezuela ha superado todos los objetivos del milenio y nos planteamos objetivos superiores en el campo de la educación, la cultura, el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo correctamente remunerado, a la estabilidad laboral, al desarrollo económico distributivo. Tenemos grandes retos en la diversificación económica. Venezuela estuvo marcado por el modelo llamado así del sultanato petrolero. La dependencia de una renta que llegó hace 100 años, el petróleo, brotó solo y luego marcó todo el desarrollo económico o el modelo social venezolano se ha avanzado muchísimo en todos los aspectos de las garantías y derechos sociales. Pero el sustento económico de esas garantías y derechos sociales amerita acelerar el desarrollo económico real del país. Bueno, nosotros, a cada uno les dije, estamos abiertos a alianzas económicas para el desarrollo de la ganancia compartida, el beneficio mutuo con las empresas de cada uno de los países. Me decía uno de ustedes de una importante firma de una de las empresas, no lo voy a nombrar para no favorecer ningún país ni ninguna empresa, pero una importante empresa que su firma europea está haciendo inversiones en Venezuela. Yo le acabo de decir al canciller que lo llame para ver en qué nos podemos asociar, para desarrollar esa firma de automóviles y de autobuses, para industrializarlos en Venezuela, fabricarlos y ensambrarlos en Venezuela, pero muy pronto pasar del Made in, pasar del hecho al creado, crear en Venezuela y en nuestras tierras todo lo que pueda ser creado, asentar la diversificación económica en el desarrollo de las fuerzas productivas reales, en el desarrollo científico y tecnológico real, del conocimiento, de la capacidad de hacer. Así que, bueno, es un punto común que yo se los planteo a todos. Vamos a hacernos aliados para el desarrollo económico y Venezuela es un país de posibilidades y oportunidades para eso. Vamos a hacerlo. Es una invitación. igualmente debemos profundizar algo que es la base de la paz mundial, que es el acercamiento humano, cultural de nuestro pueblo. Si nuestros pueblos aprenden a conocerse, a valorarse y amarse, es difícil que este mundo vuelva a la época de las guerras, de las bombas, del desprecio, de la violencia, como forma de resolución de los conflictos. Ya bastante ha acumulado la humanidad un patrimonio de valores de paz. Paz, paz y paz. Y así debe ser. Tenemos suficientes razones para apostarlo todo a la paz. Siempre a quien ha perjudicado la guerra es a los pueblos del mundo, a todos, a la juventud. ¿A quién beneficia la guerra? Verdaderamente. Dígase un solo conflicto que no pueda ser resuelto por la vía diplomática, política, todos se pueden resolver por la vía del derecho internacional, todos absolutamente. Todos. Incluyendo el terrorismo, si nos ponemos a revisar las causas del terrorismo actual en el mundo, incluyendo ese terrorismo que es una plaga anti-humana se pueden resolver por las vías de la fuerza de la diplomacia, de la fuerza política de las Naciones Unidas. Se puede y curar a la humanidad de esas violencias que tienen sus causas en las mismas causas que crean las guerras. Y las víctimas son las mismas, la juventud y los pueblos. Las mismas víctimas de las guerras son las víctimas de las bandas, grupos terroristas, el signo que sea. Así que vamos a tomar con mucha fuerza como lo hacen compañero canciller Elías Agua, todo el equipo de la cancillería, el viceministro Reinaldo Bolívar del África, que ha hecho una extraordinaria tarea histórica en Venezuela de abrir a Venezuela con nuestra madre África. compañero vicecanciller de Europa de gran experiencia también Bernardo Álvarez, la vicecanciller de América Latina Verónica Guerrero, el vicecanciller de Asia que deja pronto su cargo porque se va a desarrollar una ciudad de Venezuela llamada Cumaná, que es la cuna de uno de los grandes libertadores de Sudamérica. Antonio José Sucre, aquí va a estar próximo alcalde a partir del 8 de diciembre seguro va a ser el alcalde de Cumaná y ahí van a tener un amigo ustedes para ir a una de las regiones más hermosas, las mejores playas de Venezuela están allí. Ya están invitados a Mochima, dice nuestro vicecanciller de Asia que ha hecho una gran labor también y nuestro comisionado internacional para asuntos mundiales Maximilian Arbeláez Sánchez recientemente era embajador en la República du Brasile así que vamos a profundizar los lazos culturales humanos de nuestra música pues nuestra orquesta sinfónica que alegría escuchar de muchos de ustedes que por allá estuvieron nuestros niños y jóvenes con las únicas armas que conoce Venezuela un violín un violonchelo una flauta llevando la música ese enorme ejército de paz que es la orquesta sinfónica juvenil infantil Simón Bolívar de Venezuela desde aquí le mandamos un saludo y siempre nuestro reconocimiento al maestro Gustavo Dudamel y al maestro Abreu abramos entonces la cooperación de la música la cultura el teatro el intercambio de las artes en nuestros países para que nuestros pueblos se conozcan cada vez más así que bueno tenemos un horizonte ilimitado de posibilidades de trabajo de acercamiento de conocimiento mutuo para generar el respeto la convivencia y la cooperación que debe ser el marco de las relaciones internacionales respetarnos conocernos querernos es clave ya los valores quizás hace 200 años 100 años hablar de autodeterminación de los pueblos podía sonar raro era algo subversivo en el mundo hablar de la soberanía nacional igual hablar de un nuevo orden internacional de respeto mutuo entre estados y países de vernos entre iguales podría soñar a utopías hace 100 años hoy es una realidad hoy nuestros pueblos nuestros estados nuestros países más allá del tamaño la lejanía nos vemos como iguales nos vemos con el reto de construir una humanidad diferente hoy tenemos todas las condiciones para tener una humanidad diferente quien respete y quiera a Venezuela tendrá nuestro respeto y nuestro cariño también así que cuenten ustedes todos los gobiernos representados por ustedes con el respeto el cariño absoluto y máximo de nuestra patria venezolana y del gobierno que yo presido muchas gracias felicitaciones a todas felicitaciones a todos saludos a su gobierno y a su pueblo hasta pronto amas y caballeros de esta manera concluye la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los excelentísimos señores embajadores y embajadoras ante el gobierno de la república bolivariana de Venezuela a todas y todos por su amable atención y presencia mil gracias bien así culmina este acto de entrega credenciales de embajadoras de diferentes hermanos de nuestro país el presidente ratificó que está abierta Venezuela a las alianzas económicas para el desarrollo en común de los pueblos y le da la bienvenida a estos dignos representantes de 24 países hermanos quienes llegaron a trabajar y a convivir en una Venezuela dinámica a trabajar bajo principios de paz respeto justicia y paz muy buenas tardes el pase nuevamente a los estudios que está abierta a los ciudadanos